¡Hola gente! ¿Cómo están? Voy a hacer este gameplay a este juego. Para mí es uno de los mejores de SEGA. En este juego te enfrentas a todo. Zombies, al hombre lobo, a Saison, a Chucky, a la momia, a Frankenstein, a un monstruo del pantano, a un bebé gigante, a hormigas gigantes... Bueno, te enfrentas a todos los bichos que pueden existir dentro del mundo del terror. El juego es fácil al comienzo. Tenemos que ir rescatando a estos tipos. ¡Son los boludos! ¡No los mates! Me cago, mata... Tenemos para defendernos una pistola de agua. Pero después vamos a ir tirando más cosas. La canción está muy buena. Saltamos en una llave. Estamos en el cementerio. Ahí tenemos un mapa, un radar donde nos marca... ...dónde están los que hay que ir a rescatar. Bien, acá registramos a estos. Y ahí tenemos el primer nivel. Faltando uno. En función de mierda está. Acá está. Se abre mágicamente una puerta. Y nos vamos. Ahí están los que salvamos. A este voy a hacer un par de gameplays. No sé unos cuantos. Hasta que me maten. Cuando me maten, ya no lo hago más. Evening of the... Un no sé cuánto. La música está muy buena. La música está muy buena. Me encanta el soundtrack de este juego. Agarra la puta bazooka, pedazo de pelotudo. Hasta ahora son zombies. Después vamos a enfrentarnos a Jason. Con la motocicleta. Se hace de noche. Está muy bueno, como ven, el juego en sí. Es de SEGA y... Tiene muchas cosas. Con esto cambiamos de arma. Tenemos ahí... Una bombita. Una llave. No, creo que por arriba ahí... Si. Morite vos. Me cago en el monstruo. Por acá creo que podía... Me meto por acá. No. Acá no vio a nadie. Bueno, no importa. Ahí está. Agarramos a esta boluda. Vamos a saquear las casas. El bebé lo dejamos ahí. Ah, hijo de puta. Ahí está. Es un monstruo de mierda. Ahí encontramos las pócimas. Que eso van a convertirnos en un monstruo. Que vamos a destruir las cosas. Pero hasta ahora no. No lo vamos a hacer. Bien. Nos falta un tipito. Que si no me equivoco estaba por acá. Se me trabó. Se me trabó el dedo en otro botón. Hay una soda acá. A ver acá qué hay. Hay una pócima. Que no se sabe qué es. Para los dos no la uso. Vamos a dejar ahí el cosito. Me confundí. Bueno. Agarramos el último. Quiero ver qué había abajo. Agarro esto. Hay una llave. Agarro esa cosa. Y ahora nos vamos. Listo. Segundo nivel terminado. Espero que no escuchen a mi vecino. Si lo enfrentas unas mierdas. Bien. Vamos 5 minutos nivel 3. The Running Isle Vibe. Ten ten. Ten ten. Ten ten. Ten ten. Ten ten. Ten ten. Espera. Vamos a hacer una clásica. Vamos a subir así y al revés. Lo boludo. Está Chucky. 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 Cuando lo matamos se convierte en fuego el hijo de puta. Y nos persigue. Chucky. Cuando lo matamos se convierte en fuego el hijo de puta. 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 Qué mierda hace esta mina saltando ahí en el supermercado. Encontró los precios bajos. ¡Krack! ¡Pare dere左右! ¡Cerrá el horcoAd! ¡Pare dere vierde! Encontré a mis vecinos. Vamos a tomar esto. Ahí tenemos un Crusty para usar. Tenemos 12 Crusty. Eso vamos a usarlo contra Saison que viene después. ¡ toma chucky! Un coso tóxico en el supermercado Un bebé Nos faltan dos Después vamos a traer otro supermercado No lo mates al bebé Oh, matalo Uy, le pasó Se lo comen Se lo comen al bebé Se tiró Chucky Vamos a tirar Ahí está Al bebé no lo matamos porque, no sé Vamos a revalorar a tenedores Está abajo ¿Qué mierda hacen esto? Sacando fotos de un supermercado Es un chorro Vamos Nivel 4 Y si no me equivoco viene Saison Saison X El que falta acá es Freddy Krueger Ah, también estaba el hombre lobo Me cago en tu cara Si no usamos la bazooka nos va a dar como un bonus Como lo que en la play va a ser un trofeo Eh, será mejor que venga por acá O que abajo hay más, ¿no? Tenemos a ese Joder puta Vení, arriba Ah No No lo mates Me confundo botón Le dejamos a Krusty ahí No se va a entretener con eso Uy, no Corre mierda No, papé Pero todo Vamos a hacerlo rápido Arriba Corre Volvemos a por acá Por acá había uno Al final usé el agua de azúcar La primera vez que lo hice No lo usé Pero bueno Esta pendeja de mierda Vení, mi pendeja Uy, puta Como corre Vamos a cambiar de arma Ahí está Ay, donde mierda Bueno, vamos a hacerlo Falta uno Que boludo eso Que está haciendo ahí Hay una invasión zombie Hay una invasión de todo Y los boludos no se dan cuenta Voy a dejar el Krusty acá No Joder puta Vamos a la mierda Super velocidad Con las zapatillas azules Mierda A la mierda Corre pelotudo Me mandé la mierda Casi me corta un brazo Pero no Lo detuve justo Me escape de la puerta Apenas usé la bazooka Password JIRSN Nivel 5 Me parece que venía La pirámide de Egipto A ver No Sigue la calle Ah, los clones Hay clones Nos invaden los clones Nunca entrarán Hay que repugnarnos acá Mueran clones Son horribles A ver boludo Hay una pendeja acá La mala mierda Uh Esta planta es la mierda Que Quita Botiquín Vamos a usarlo Cuando hace así Porque necesitamos una llave Con un bazookazo basta Pero Si no lo uso Y ya fue Así hago rápido Si no tengo que usar una llave Bueno Vamos Bazucazo Bueno Esto con la bazooka También se parte Pero Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Puesto Vamos con esto No Joder Vamos No tengo llave Pero si yo tenía Tomate Ahí tengo una llave Listo Vamos a matarlo Acá hay un boludo Siempre nadando Siempre cuando hay agua Siempre hay uno Bien Vamos para acá No hay nada Más cosas No hay nada Acá hay un monstruo Seguro Él lo sabía No No se puede que lo abro Si sé que va a haber un monstruo Ven Mierda Boleta Boleta No Le corto las piernas Me cambia de arma Poronga Toma Ay Le doy en el pie Y no lo mato Toma Faltan tres tipos Ahí tengo una llave Acá no hay nada Y para qué Gaste la llave Si ahí tenía la puerta abierta Pedazo de pelotudo Una silla de altar Por acá Bueno ahí tengo Pero gasto las llaves Al pedo Lo tengo acá Mirá Tenía la puerta abierta Hijo de puta Troll de mierda Vamos para arriba Acá está el otro boludo Ah y se vienen nuevos juegos Voy a ver si hago un No sé si lo presento ahora Ay Un hongo Salí mierda Me voy a hacer un juego muy clásico Que hay muchos fans De ese juego Pero no sé si decirlo ahora O puede que lo diga ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Morse No sé cuánto Nivel La pirámide del terror O del miedo Lo que sea Acá están las momias Ay me encanta este soundtrack A este juego nunca Lo pasé la final Se la pasé nada más Con los passwords Que una vez Lo jugó a mi primo Y lo pasó Tienen como 200 niveles Este juego Viciado de mierda Como Ahí está usando Combos Hago combos Toma tomate en la cara Helado Tiro helado Helado Platazo Platazo No Vamos a jugar más en serio Así no nos matan Si hago una parte 2 O parte 3 Sarcófago Ahí va a salir la momia Esto tiene trampa Cuando pasamos por ahí Se cierra Y nos caga Nos va a dejar encerrado No, salió la momia Esa muy fuerte Vení vos Matamos a esto Y matamos a esto también Nos faltan 4 boludos 15 minutos 28 Vengo bien Mierda Abajo Uy 3 4 Mierda Ay no agarré el coso Ya es tarde Por arriba o por abajo Vamos para acá Bien acá Hay otro tipito más Falta uno Falta uno Mueran Mueran Listo Para casa Morite Y pasamos un nivel más A los 16 minutos Y ahora que viene Que carajo viene ahora No lo sé Nivel 7 Doctor Tanga El doctor Tongues No sé cuánto El castillo de Drácula A los Castelbaña Pista Pista Bien Después voy a hacer Un nuevo O voy a hacer otro juego Después Un clásico Ya dije Pista Me cago en tus espinas Vamos a ver Si encontramos Al conde Drácula No 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 Yo No Si Tiene la canción Como triste Pero me encanta Me cago en los monstruos A Cuidado No ¡No se invaden! ¡No se invaden! ¡Cambia de arma! ¡No! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Bolete! ¡No se invaden! ¡Destinguiste! ¡Destinguiste, puta! ¡Pilotudo! ¡Morita! ¡No! ¿Cómo cambio de arma? Bien, 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 bien Vamos a matar a todos los que se nos interpongan Uy, me rasqué la nariz y casi muero Bueno, no me rasqué la nariz, me rasqué la boca ¡Ay, no! Vamos a matar a este Acá hay una momia ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí, van a morir todos Me convierto en el monstruo este Y ahora puedo romper las puertas Así que voy a aprovechar de romper las puertas Es crucial, tengo 20 minutos O sea, casi tengo 20 minutos Toma, momia de mierda Faltan dos, faltan dos Tengo que hacerlo antes que termine mi vida A ver ¿Dónde puedo ir, no? No sé dónde puedo ir Ay, a ver ¿Camino secreto? ¿Me trabé? ¡No! No me trabí eso así Aquí está ¡Mirá! ¡Encontré! ¡Esas armas son de los aliens! ¡Encontré el arma de los aliens! Eso está en un nivel más avanzado Ay, ¿a dónde mierda? Tengo que ir Ah, por arriba no fui, ¿no? Sí, por arriba fui Yo le había pasado rápido esto antes Ay, la puta que te parió No sé dónde ir Mirá, lo tenía acá El hombre lobo El hombre lobo Corre 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 No Corre Entra Salta Corre Corre Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Por acá Mueran todos Mueran No No me daba la puerta Pensé que se había Tildado todo 20 minutos Esi, cada uno 20 minutos Y ahora Extra bonus Víctima Hemos recibido un trofeo De lo que era el Sega Genesis Ah Nivel 8 Titanic Toddler Bueno, 21 minutos Los voy a dejar acá Después lo continúo Es hasta que muera Con las tres vidas, eh Nos vemos gente Chau